Francisco Acabado de amolar Mira si es fuerte animal Que le cortó todos los huesos Y la cuerda del pescuezo No se la pudo cortar ¿Qué filo tiene ese machete? Oiga, capitán ¿De dónde salieron los machetes? Ah, esa es una bonita historia Afínense las orejas La cosa fue más o menos así Cuando Cuba fue descubierta Toda la isla estaba llena de espesos bosques Para andar por ahí había que abrirse paso a sablazo Pero un sable es un aparato muy pesado para abrir montes Mejor es un machete Los colonizadores lo trajeron de Andalucía Y el criollo lo utilizó cotidianamente Otros se preocuparon porque los esclavos de África Lo emplearan día tras día Y a los cimarrones El machete le sirvió para liberarse Yo digo en la guerra La primera carga al machete no fue en 1868 ¿No? Y un poquito antes En La Habana Contra los ingleses Eso En 1762 Cuando el morro aún no tenía farola Los ingleses atacaron La Habana Los criollos que les hicieron frente Tenían dos compañías de macheteros al mando de Pepe Antonio All right, gentlemen With all your guns Fire Y aunque se peleó duro No pudieron evitar que La Habana se rindiera Cada región de Cuba tuvo su machete típico Tenían distintas formas y pesos de acuerdo al uso que se les daba El machete tuvo muchos nombres Quimbo Calabuzo Paraguayo Collín Yahuayama Guámpara Para probar un machete Se coge un clavo Y se le da un buen machetazo Y si el machete no se mella El machete es un hierro, compay Y las cosas que puede hacer un hombre con un machete Y las mujeres Bah, yo he visto hombres cortar un coco sosteniéndolo en la mano Tú dices así Así Con el machete se pueden hacer muchas cosas Celedonio Te mira ahí pa' que me hagas un escaparate El machete es lo mismo cortamonte, mavera, carne Que se le puede sacar música Me puse a tirar de piedras Y cae la nave llana Bien Otra música que se le saca es en la carga al machete Que se estrenó en la guerra de los 10 años El día 26 de octubre de 1868 Y nosotros cargamos al machete porque somos muy bravos Bueno, y porque a veces no queda otra solución, compay Mira Un soldado español lleva al combate 100 balas y un fusil de repetición Último grito de la técnica Con cargadores de 5 tiros que puede disparar 20 veces por minuto Ah Y usa pólvora seca, sin humo Así el tiro es más común Nosotros Con pólvora negra Y fusiles muy viejos De cuando las guerras se hacían con calma ¡General! ¡Se acabaron las balas! Corneta Toque usted a deshuello ¡Sí, mi general! ¡Ostras! Parece que van a cargar ¡Maldición! Esa gente oye un tiro y enseguida nos azartan a machetazo ¡Al machete! ¡Ay! ¡Al machete! ¡Al machete! ¡Ay! de ningún fiel en la nada y cien machetes y cien alas volaron a donde pronto se pudo saber de las glorias alcanzadas y como polvorella que no detiene su fuego miles de machetes nuevos luchan en su tierra más y como polvorella y como polvorella